Continuando con los andares de la energía, justamente en este momento me encuentro en la calle Antonio Anza de la colonia Roma de la Ciudad de México y estoy parado justamente en una electrolinera o en una estación de carga para autos eléctricos, una de un proyecto de más de 30 electrolineras de la Ciudad de México. Como podrán observar en esta electrolinera o estación de carga para autos eléctricos tiene una capacidad para 30 minutos de carga y aquí estamos viendo cuál es el tablero para dicha carga. Este tiene para introducir y desde luego para este es para conectar al vehículo y también tiene otro tipo de conexiones, todas estas están marcadas debidamente para el tipo de carga que se va a requerir. Hay que recordar que la Ciudad de México ya tiene un proyecto de taxis además de vehículos del gobierno de la Ciudad de México que son eléctricos e híbridos. Aquí está el marcador para los hasta 30 minutos de carga que puede tener esta estación de carga eléctrica y tiene un espacio exclusivo para estos vehículos. Este proyecto desarrollado por la Secretaría de Economía y de Movilidad de la Ciudad de México conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad tiene también otra característica. Además de tener por la parte de atrás de la estación de carga eléctrica un asiento, sí, también tiene para cargar celulares. Entonces aquí la gente fácilmente puede venir, carga aquí, se conecta y carga su celular mientras está cómodamente descansando un rato. La utilidad para la gente que viene a cargar su celular es muy cómoda porque está a un lado de un parque aquí en la colonia Roma Sur y esta electrolinera, la que estamos viendo, fue apenas inaugurada a finales de mayo de 2017 y están entrando en operación otras más dentro de toda la ciudad. Probablemente a finales del 2018 ya habrá más de 100 electrolineras y nosotros vamos a seguir reportando en estos andares de la energía. Gracias por ver el video.